Hola como están, espero que muy bien, el día de hoy les traigo una historia de terror, que se trata de una adolescente que jugó a la ouija, no se diga más, empecemos. Laura era una niña de 15 años que no le tenía miedo a nada, ni a los fantasmas, ni a los monstruos ni nada de eso, ella era una niña que si la retaban a hacer algo lo hacía, claro que no era tonta y algo peligroso no lo iba a hacer, un día su amigo la invitó a una casa abandonada que según decía el amigo, había perdido una cámara de vídeo, grabando la casa abandonada, fue de día porque tenía miedo de noche, el amigo que se llamaba John, le pidió de favor a Laura que entrara a la casa y sacara su cámara, ya que ella no le tenía miedo a nada, Laura aceptó pero con una condición, que tenían que ir de noche para que diera más miedo, John, al principio se negó a ir porque a él no le gustaba ir a esos lugares de noche, pero Laura lo convenció para que fuera, y ahí fueron, John, Laura y otros dos amigos a la casa, cuando después de caminar unos 5 kilómetros llegaron, se dieron cuenta de un olor muy desagradable, a Laura no le importó porque pensaba que era por la casa que estaba vieja y sucia, así que Laura entró, y dejó a John y a sus amigos afuera a que esperaran, después de que Laura entrara a la casa John escuchó un ruido, y le dijo a sus amigos que tuvieran cuidado, cuando Laura después de buscar en toda la casa por fin encontró la cámara en el sótano, subió las escaleras pero se resbaló, cual fue su sorpresa, en sus pies había un tablero ouija, ella no lo dudó y lo agarró, cuando salió de la casa, le dio la cámara a John y John le vio la ouija, inmediatamente John le dijo que la tirara, pero Laura la quería probar para ver si era cierto que los espíritus te aparecen, entonces Laura se fue a su casa y el triángulo lo puso en el medio de la ouija, pero no sabía como funcionaba, entonces le dijo al tablero, esto funciona, el tablero se movió a donde decía si, Laura sintió unos escalofríos muy fuertes cuando estaba sentada, y le preguntó varias cosas, pero hubo dos preguntas que hizo y no la hizo sentir cómoda, la primera era que si cuando se iba a morir, el tablero se mueve al número 3, y escribe semanas, 3 semanas, Laura se empezó a sentir nerviosa, y la segunda pregunta fue que si como iba a morir, el tablero se movió para la A, y luego a la S, E, S, I, N, A, D, A, asesinada, Laura se cansó de escuchar eso y tiró el tablero, era la primera vez que Laura se sentía tan nerviosa e incómoda, la mañana siguiente cuando bajó a desayunar, Laura vio el tablero ouija en la mesa, pero como si lo había tirado dijo Laura, así que lo intentó tirar unas 3 veces pero el tablero seguía apareciendo, cuando por fin se cansó y decidió quemarlo para acabar con todo, y cuando lo quemó ya no volvió a aparecer, pasaron las semanas, y Laura había olvidado lo que le dijo el tablero ouija, entonces, cuando pasaron las 3 semanas, Laura se sintió muy mal de la cabeza y el estómago, le dijo a su mamá y la llegó al doctor, cuando ya le dio medicina y terminó la consulta, Laura le llamó a su amigo John para ver como estaba porque no le había hablado, entonces John le dice a Laura que vio algo que no le iba a gustar, en la videocámara de John, aparecía como iba a morir Laura, John se fue corriendo con ella, cuando llegó a la casa de Laura no había nadie, John pensó que seguían en el doctor, pero lo malo es que cuando Laura toda nerviosa subió al carro con su mamá, una persona le toca el vidrio con un arma, y les dice que se bajen del carro, la mamá de Laura nerviosa arrancó el carro a toda velocidad y el tipo le empezó a disparar, le dio a la llanta y el carro dio vueltas, la mamá de Laura había muerto inmediatamente, pero Laura, había sobrevivido, no por mucho tiempo, porque segundos después, el carro explotó, matando a Laura en el acto, en el funeral, John llorando muy fuerte, lamentándose, a él mismo que si hubiera visto la videocámara antes no habría pasado eso, John fue muy valiente porque intentó comunicarse con ella con un tablero o hija y le preguntó que si cuando iba a morir, el tablero dice una oración, hoy, John asustado después de que jugara con el tablero, el triángulo se mueve solo, y forma una oración que decía prende la televisión, John la prendió y lo que dio fue algo para quedarse paralizado, los policías cuando estaban checando el auto con el que murió Laura y su mamá, había algo en la cajuela, un tablero o hija, el tablero o hija con el que jugaba John ya no estaba ahí, se había pasado a la cajuela del carro de Laura, y el tablero tenía un nombre escrito con sangre que decía John, John asustado fue corriendo donde estaban checando el carro de Laura, pero cuando iba a cruzar la calle, lo atropellan, el tablero o hija se había salido con la suya, y había asesinado a tres personas, que dos de ellas eran menores de edad. Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, dale like y suscríbete para más, mi nombre es Fresh Fairy nos vemos hasta la próxima.